Y en nuestra biblioteca pues tenemos varias actividades con niños, con abuelos y nuestro proyecto para con ustedes es la elaboración de un libro que recopile todas las historias de los abuelos, historia oral, pero nuestra intención no es solo de ir recopilar sino también que los niños interactúen con los abuelos, que sean los niños los que vayan y entrevisten a los abuelos, que los abuelos también les compartan a ellos con ejemplos, con canciones o con lo que ellos conozcan, toda la historia y sus conocimientos sobre la cultura, historias fantásticas para los niños y entonces posteriormente nuestra tarea es que también los niños con su imaginación sean los que ilustren todas estas historias y que al final pueda pues comprimirse en un libro.